Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar un poco con la clínica de embaramientos vivos de cetáceos y vamos allá. Ya vimos las charlas de ayer. Nosotros ya llegamos cuando el equipo de asistencia primaria ya ha actuado. El sistema de vigilancia de costa ya ha funcionado. Hemos hecho la llamada. La persona que iba paseando ha conseguido contactar con la red. Eso ya lo tenemos. Lo siguiente es la atención primaria. Llegan todos los técnicos, estabilizan el animal, lo sacan de la roca. También lo tenemos. Ya lo tenemos más o menos estabilizado. Estabilizado, las cuatro cremas, los tres aislamientos, los cuatro roces, estamos a la sombra. Todo lo que ya vimos ayer no vamos a entrar en el manejo del animal. Lo siguiente y ahora qué. Entonces, llega el equipo veterinario y vamos a chequear ese animal in situ. Hay que hacer para conseguir un triaje clínico. Al final, el primer paso, aquí no vamos a hablar ni de un centro de recuperación ni de un nada. Vamos a hablar, las charlas va sobre una decisión. Que es reintroducción, traslado a un centro de rehabilitación o a una cala más protegida. Hablamos de traslado, que es la parte más estresante para el animal. O la eutanasia. Cada vez, años atrás, sí que había un cuarto punto, que eran los no atendidos, que son los que tenemos que conseguir que desaparezcan. Entonces, vamos a empezar. Por supuesto, todos los que trabajáis en redes de varamientos, sabéis que no es todo tan maravilloso como los dibujitos. Se parece un poco más a esto. Tengo frío, venen las olas, estoy en la orilla, el animal está dando volteretas. Ahora lo veo y ahora no lo veo. También muy típico. Entonces, vamos a hacer una valoración inicial, a distancia, antes de tocar el animal. Muchas veces el equipo de atención primaria ya ha ido a ver el animal, ya lo tiene estabilizado y hay muchas de estas cosas que lo vamos a perder. Porque ya está el animal estresado, bajo control. Entonces, pero bueno, una valoración inicial, luego un chequeo clínico, que realmente es el grueso de nuestro trabajo. Y luego hay unas pruebas complementarias, algo que ya normalmente requieren de un traslado del animal. Ya veremos que algunas no, pero la mayoría de las veces requieren un traslado. Entonces ya normalmente son etapas posteriores. Ya sea en el centro de recuperación o desde la misma playa para hacer los chequeos. Entonces, lo primero fundamental, el equipo que está allí, cómo lo ves, qué opinión tenéis, cómo lo habéis visto, los antecedentes del vanamiento. Hace frío, hace calor en la playa, ha habido una semana de poniente, ha habido olas, es época de cría para esa especie. Un poco todo. Entonces, la especialidad, por supuesto. A nadie se le escapa que un Rorqual de 20 metros no es lo mismo que un listado. Entonces, y ya empezamos a chequear un poco. Los pongo así. Tampoco tienen, no tienen nada de especial. Todos lo hacéis, es el primer vistazo. La posición del animal, la reacción a estímulos, la condición corporal, por supuesto. Todo esto normalmente ya te lo cuenta el equipo de atención primaria. No tiene mucha ciencia. El estado de alerta, la actividad, patrón respiratorio y lesiones externas. Para decidir si vamos a querer mover ese animal. Hay muchas veces que esto, una vez más, en una red de varamientos como la que se están intentando implementar o mejorar en todas estas zonas, esto ya no te lo encuentras porque ya está ese animal atendido. En este caso, ese animal está muerto. Pero si tú consigues la primera llamada, es el animal se mueve, le emecen las olas, se está moviendo, hasta que llega la primera persona y ve que ese animal está boca arriba. El espiraculo está bajo el agua y está muerto. Y antes de que toque la playa, natación y flotabilidad. Todo esto es lo que tenemos que valorar en este primer paso de la clínica. Y conocer un poco si son marcas naturales, el estrés que puedan tener esos animales. Muchas veces que el animal ha parado por lo que sea, se ha separado de la madre, lo que sea, pero está sano, llega, ¡pum! Estrés. Luego lo comentamos más. Estamos un poco introduciendo el tema. La gravedad de las lesiones, intuir un poco si eso tiene una lesión externa. Ese animal está vivo. Esas abrasiones, eso tiene muchas consecuencias clínicas. Y el tiempo de las lesiones. Muchas veces ves animales que tienen una lesión y de repente la lesión lleva dos semanas. Entonces saber realmente si son lesiones de varamiento o son antiguas. Igual es un animal que ha estado desplazado bastante tiempo. Y cuando hablemos de patología, veremos un poco todas las causas de muerte, consultivas o no consultivas, cuando el animal lleva bastante tiempo con el problema o no. Eso ya lo iremos viendo en charlas posteriores. No es el objetivo de esta charla. Y hablando de antigüedad de lesiones, lo mismo. Esto sería el equivalente a un hematoma. Salen así y luego se ponen oscuros. Entonces nos da idea del tiempo que llevan esas lesiones. Y luego conocer lo de siempre. Nuestras lesiones víricas, nuestros patrones compatibles con lesiones bacterianas, fatales o no fatales. Saber un poco el histórico de nuestras especies, lo que hay por ahí. Porque hay que tener en cuenta que los animales vienen a la playa, no cuento nada nuevo, cuando ya no pueden más. Esconden un montón los síntomas, esconden un montón los signos clínicos. No diríamos síntomas. Y pueden venir con estados terminales. Estos son los hongos de encisismo nervioso, una adematitis fungica generalizada, parásitos obstruyendo un tubo digestivo o creando una dificultad respiratoria increíble. Entonces nos van a venir animales así. Entonces muchos evidentemente no serán recuperables. Esto por ejemplo es una porta, es la vena del hígado, la vena más grande y todo esto son casi caudas, son nematodas. Entonces este animal, da igual lo que hagas, diagnostica lo que quieras, pero no va a ninguna parte. Eso es un trombo con todos los parásitos enganchados al interior del vaso. Entonces lo que nosotros intentamos es detectar esto, si es que se puede, en este caso en un rol cual veremos que no llegaríamos jamás a esa profundidad, detectarlo para decidir en este caso la eutanasia de ese animal. para intentar evitar el mal rato de mantenerlo con vida 20, 40, una semana en tu acotado de playa, cuando ese animal no va a ninguna parte. Porque ahora veremos que a día de hoy las reintroducciones son muy limitadas, las que merecen la pena, las que tienen garantías, requieren un seguimiento y requieren un control, un conocimiento de las poblaciones de la zona que no es tan sencillo, que en muchos sitios no lo tenemos. Entonces, la exploración física lo mismo, lo mínimo imprescindible, no toquemos animales. Si no hace falta, si hay un animal que está hecho polvo, no hace falta hacerle todas las pruebas, cogemos las muestras que necesitemos, pero no hacemos mil perrerías con ese animal. La decisión ya está tomada, pero hay animales en los que la decisión no la tenemos. Tenemos un animal en la playa, no sé por qué ha venido, vamos a diagnosticarlo. Entonces, ya esto es un hands-on, ya tenemos que coger el animal y empezar a toquetearle. Tiempo de relleno capilar, no hay mucha diferencia con el resto de mamíferos. Los reflejos, anal, parpebral y espiráculo. Esto nos da un poco la idea del estado de actividad, como de consciencia, de alerta. Un animal que está en estado comatoso, empieza a perder reflejos. El tono muscular, lo mismo, normalmente se mira en la lengua, no la recoge. Lo mismo harías en un perro, cuando está consciente. Mucho cuidado, evidentemente, con todo este tipo de manejos, porque estamos con animales muy grandes y muy peligrosos, pero es donde miríamos más o menos el tono muscular, porque estos animales, la piel está totalmente tensa, no vemos ningún tipo de flacidez por ningún sitio. No tiene mucha historia. Auscultación cardíaca, esto engaña bastante al principio, aunque los que dediquéis a esto ya lo tenéis totalmente dominado. Esto es una gráfica no real, he creado los datos para que lo veáis, de la taquicardia respiratoria. Esto sería un ejemplo de un mular, por ejemplo, de 80 y pico latidos a 120, 130. Solo en el ciclo respiratorio, respira en descanso, en reposo, digamos dos veces por minuto, y tú estás escuchando el corazón y el corazón salta. Así, cada 30 segundos, cada vez que coge aire, para oxigenar el cuerpo. Acordaos que estos animales tienen mucho más volumen pulmonar, más sangre, más hemoglobina, además de la hemoglobina de la sangre. Entonces, aprovecha en ese momento, en el que el animal ha respirado, a meter toda la sangre y todo el oxígeno que puedan por ahí. Entonces, si tú pones el fonendo, puedes estar a 140 pulsaciones, ¿este bicho está atacado? No, no, este bicho está respirando. De hecho, si perdemos esta taquicardia respiratoria, es bastante mal signo. Porque ya sería agotamiento, diríamos. Los números, al final, estamos hablando de un montón de especies. Yo de vez en cuando estoy poniendo algunos rangos, pero un animal grande tiene mucho menos frecuencia, lo mismo pasa en terrestres, que un animal pequeño y las crías tienen más latidos todavía. Y lo mismo pasa en frecuencias respiratorias. Sí que es verdad que en profundidad, que en los barramientos nos da un poco igual, porque no vara nadie de profundidad. Y estamos hablando de más o menos eso, 70-120, estamos hablando de un odontoceto, en tamaño mediano. Entonces, es más o menos la frecuencia que vamos a intentar buscar. Por supuesto, en barramientos hay más estrés, normalmente hay más respiración, de una o dos por minuto, dos, tres por minuto. Puedes pasar a cuatro, cinco, seis, por el hecho de estar varado, por la compresión torácica, no entra el suficiente aire, no puedo expandir la caja torácica, lo que yo querría. Y no entra tanto oxígeno, aparte del estrés, que siempre queda taquimnea, una respiración más superficial y más frecuente. Todo esto se puede medir, esto es una piscina, pero esto lo puedes hacer en playa, eso es un pulsímetro de catrón, no tiene ninguna ciencia. Tú te lo pones y tienes el relojito y miras tu pulso, pues lo mismo se puede hacer con estos animales. No tienen ninguna ciencia, los animales están en seco y ya lo estás mojando, en el agua no, no son aparatos para el agua. Lo dejas bien flojito y el animal que lo tolere. Hay animales que se ponen como locos cuando tú pones una toalla húmeda encima y hay animales que están rendidos. Entonces esto te permite monitorizarlos muy fácilmente. En ese caso tengo el reloj puesto en la misma cinta porque estás allí y entonces lo estás viendo, pero es una buena forma de monitorizarla. En animales grandes, por supuesto, pues ya es mucho más complicado por la distancia de los electrodos, el corazón, es mucho más complicado. Y esta es la parte fundamental, siempre lo hacemos en un barramiento, casi todo el mundo que tiene, casi todo el mundo, todo el mundo yo creo, saca sangre en un barramiento, pero no la miramos in situ. Una enética de sangre, una hematología da muchísima información in situ y es muy sencilla de hacer. Entonces, todo el mundo sabe dónde se saca, como las adaptaciones de un cetáceo no vamos a entrar. Tenemos las arterias con las venas, la vena superficial, desde fuera vemos un surco, lo ves incluso a la luz cuando no se palpa, cuando tienen colores muy uniformes y no ves realmente que se hunde ese surco, más o menos lo puedes intuir, por incluso la refracción de la luz. Entonces, las zonas, las de siempre, cualquier aleta que tiene todos estos conjuntos de venas, puede ser el pectoral, la menos recomendable para mí, la caudal es la más grande y si es por debajo, más grande todavía. Las venas ventrales son más grandes que las dorsales. Y en animales grandes esto es igual de viable. En animales pequeños es un poco más complicado, igual necesitas agujas más pequeñas, estamos hablando de 21G, 19G, la palomilla verde de toda la vida, o la blanca para animales un poco más grandes. Y en los animales más pequeños igual sí que tienes que irte a una aguja un poco más pequeña. Piensa que son células de sangre, las agujas también dependen un poco. Tú te vas a animales que tienen células enormes, un elefante o un pingüino, que tienen casi tres veces el tamaño de nuestras células, tienen que ser agujas grandes, si no hay mucha rotura. Aquí en este caso es muy parecido, tendrá 125, una cosa así, y nosotros tenemos como 100, el de volumen corpuscular medio. Entonces, nos sirven más o menos las agujas que usaríamos. Estos son ejemplos simplemente en el pedúnculo, en la caudal y en la dorsal. En el pedúnculo, vamos a ponerlo aquí, son vasos mucho más grandes, los tenemos aquí, mucho más grandes, pero también son más profundos y también son un poco más peligrosos. Entonces, para una simple analítica de sangre, si podemos acceder a un vaso terminal, cuanto más terminal mejor. A la hora de sacar, en este caso estamos hablando un poco de lo que sería una urgencia, estamos hablando de 12-24 horas. Si no lo tienes resuelto ahí, seguramente el animal lo pierdas. Pero si decidimos trasladarlo, decidimos quedárnoslo en un centro, cuanto más a la punta nos vayamos, cuanto más marginal sea, no sé si se ve bien, sea la vena, normalmente de dos tercios hasta el final, mejor, porque estos animales no tienen circulación periférica. Si yo selecciono aquí la safena, me da igual, el riego llega por otro sitio. Da igual, va y vuelve por otro sitio. Pero estos animales no. Entonces, si yo hago una trombosis, si yo hago una trombosis, pierdo la aleta automáticamente, el triángulo se va. Si no, se está avisando solo. Vale, vamos allá. Entonces, ya tenemos la sangre. ¿Y ahora qué hacemos con la sangre? Lo que haríamos en una clínica, ¿vale? Nuestros tubos de suero. Descitrato, paracoagulación, EDTA, con el que hacemos la hematología. Un micromatocrito, para saber nuestro hematocrito en animal, ¿vale? Tenemos sangrados, tenemos lípidos en sangre, tenemos lo que sea, ¿vale? Velocidad de sedimentación. Ahora veremos que son valores centinela, los valores de los que primero se alteran en los procesos inflamatorios infecciosos de estos animales. Que no deja de ser un tubo de citrato, pero normalmente con otra molaridad. Entonces, se usa directamente para llenar los capilares famosos y ver la decantación de la sangre, ¿vale? Hay un proceso inflamatorio que hace que acelere o una anemia hace que acelere, ¿vale? Tampoco vamos a entrar mucho en para qué sirve cada tubo y en lo que, pero que tengáis claro que todo esto lo podemos hacer. Sacamos la sangre, hacemos una extensión, ¿vale? Como siempre, como cualquier otro animal. La matamos pequeña posible, llegamos, cargamos con el porta. Si nuestro porta tiene canto pulido, yo hago las extensiones con el porta. Si no lo tiene y tiene el borde cortado normal, yo normalmente las hago con cubres, ¿vale? Con cubreobjetos. Porque si no, rompes mucha sangre, ¿vale? Y haces muchos artefactos. Un divquick normal, no nos hace falta mucha más tinción, ¿vale? Para panícula un normal. Y he puesto los dos dibujitos porque sí que hay que pensar que estos son tinciones y que estamos en la playa, ¿vale? Entonces, no queremos lavar nada con una manguera, ni poner ni eosina, ni metileno, ni nada por ahí. Entonces, lavamos en nuestro bote que luego se vuelve a nuestro laboratorio y se tira por donde se tenga que tirar, ¿vale? Y si son botes opacos, mucho mejor para mantener los líquidos. Entonces, maquinitas, todas las que queramos. Ahora estáis pensando, ¿vale? ¿Y cómo meto todo esto en mi playa? Yo dejo el coche, sigo andando, me bajo un barranco, ¿vale? Ahora llegamos. Nuestra centrífuga, va nuestro hematocrito, nuestro microscopio para ver nuestras tinciones, nuestros refractómetros para verlas, para ver, para estimar las proteínas totales, ¿vale? Y si ya conseguimos alguna de las máquinas portátiles, bueno, esta no es portátil, pero la hacemos portátil, podemos ver un montón de información en media hora, ¿vale? El Vetscan, ahora los veremos un poco. El Vetscan, que es como... Estas dos máquinas al final usan muy poco volumen de sangre, son muy, muy cómodas. Y dan muchísimos valores, ahora las comentamos. Lo que hablábamos de las tensiones de sangre, ¿vale? No toques el porta, ¿vale? Porque al final, esta es la típica imagen de un... De la típica grasa del dedo y cuando haces una extensión se queda toda la marca, ¿vale? Estos son... Con los portas sin canto pulido, más o menos, te pasa eso. No tiene por qué, pero es mucho más frecuente, ¿vale? No digo que ahora no haya que usarlos, ¿vale? Esto es que has ido a trompicones, esto es que tienes muy poca sangre o que está muy anémico. Cuando estos animales están muy anémicos, veréis, es una mezcla entre esto y esto. No hay persona humana que encuentre la típica monocapa de células para poder contar, porque es que no las hay. Entonces los contajes son muy, muy, muy complicados. Hay que corregir con el hematocrito. Entonces, esto es igual que cualquier animal, lo pongo para que... Para tenerlo en mente, ¿vale? Donde contaríamos, donde no. Y sí que es verdad que te encuentras en estos animales porque casi nunca vienen sanos. Esto no es un cheque de un perro, es un animal que viene, que está... Vamos, que si lo dejas 12 horas más se muere. Entonces, no todas las que no son perfectas no se leen. Hay extensiones que tú a priori dices vaya porquería y luego tienen una monocapa mucho más definida, mucho más homogénea y más útil para tu recuento, ¿vale? Entonces, seguimos con la hematología. Esto viene en los libros, pero lo vamos a pasar por encima, ¿vale? La anisocitosis es fisiológica. Las células tienen cada una el tamaño de su padre y su madre. Tenemos eritroblastos. Hay especies en las que los eritroblastos se consideran patológicas. Aquí se toleran, ¿vale? Se toleran. Se consideran medianamente normal. Esto significaría que tenemos una regeneración, ¿vale? Igual que un cuerpo de Howell Jolly, que al final son como... Trabajamos tan deprisa que todavía nos queda cromatina por ahí, ¿vale? Y estos simplemente son estadios inmaduros, ¿vale? Pero existen en sangre periférica, o sea que no nos agobiemos cuando lo veamos. Luego, la serie blanca, ¿vale? Linfocitos, lo mismo. Los linfocitos son un mundo de cetáceos. Tienen un montón de tamaños y un montón... Hay veces que cuando vas a hacer un montón de analíticas seriadas, incluso cuentas por separado lo que sería un linfocito pequeño y un linfocito grande, ¿vale? En este caso simplemente está activado. No tiene mucho más tamaño que el otro, pero llegan a ser enormes, ¿vale? De hecho, hay veces que cuando viene una persona nueva te lo confunden con un monocito. ¿Vale? La cromatina tiene nada que ver, el núcleo no, pero que os hagáis la idea que crece en un montón, ¿vale? De activos a no activos. Nuestro monocito, nuestro neutrófilo y nuestro osinófilo. Basófilos no hay. Yo creo que eso ya lo sabemos todos. Son relativamente células grandes, fáciles de identificar, ¿vale? Como la mayoría de los mamíferos. Y nos dan mucha información, ¿vale? Las infecciones agudas, ¿vale? Las infecciones crónicas, parasitarias, ¿vale? Un poco patrones víricos, digamos. Nos dan un poco de información. No es que sean patognomónicos y nos vayan a servir. Vamos a poder hacer todo con esto, pero bueno. Y por supuesto, reticulocitos, ¿vale? Que hablan de regeneración. Tenemos una anemia, miramos, no hay regeneración. Al final no vas a hacerte una muestra de médula ósea. Tú lo que miras es intentar ver reticulocitos en sangre, ¿vale? Que es, nuevamente están en un 1,5 o un 2%, ¿vale? Depende mucho de especie y de la edad. Entonces, si estamos en un 4 o en un 5, sabemos que la médula... Tenemos un sangrado o una hemólisis. Y la médula ósea está respondiendo, ¿vale? Estamos haciendo células nuevas y estos son los últimos estadios, ¿vale? Esto con Hiemsa se ve bastante mejor, pero con Diffquick se ve perfectamente, ¿vale? Y al final para tener una sola... Aparte que es muy rápida, Diffquick son 30 segundos en cada líquido. No hay que lavar entre medias, no hay que dejar secar, no hay nada, ¿vale? Entonces, vale, esto está muy bien. Nosotros tenemos la sangrecita, pero esto no es lo normal, ¿vale? Lo normal es esto. Tengo el delfín en el medio de la nada, no soy capaz de ver la vena dorsal, no sé qué... O sea, ¿cómo hacemos esto, vale? Bueno, debajo del agua se puede sacar sangre, no hay mucho problema, ¿vale? Igual que este invento habrá 10 más, ¿vale? Esto es una llave de 3 vías, 2 jeringas y en este caso la palomilla de 19 Gs, ¿vale? La blanca. Tú pinchas eso debajo del agua, todo esto evidentemente tiene agua salada, cargas la primera jeringa, la desechas, cargas la segunda y coges tu muestra de sangre, ¿vale? Entonces, no hace falta tener el animal fuera, desinfectar, ¿vale? Es lo ideal, pero lo que necesitamos es una muestra de sangre. Tenemos el animal quieto, flotando, si no te deja sacar la cola vamos a la dorsal, si no te deja, ¿vale? Pero nosotros tenemos un tiempo muy corto para diagnosticar y para decidir qué hacemos con ese animal, ¿vale? Entonces, esto lo vi yo la primera vez para tiburones, ¿vale? Que tú vas buceando detrás del bicho, ¿vale? Ahora, ¿cómo veo yo el microscopio? En el medio de la playa, ¿vale? En la playa no, pero todo el mundo tiene un coche, ¿vale? Tú has venido en un coche. Hay transformadores de 300 vatios, de 500, con varios enchufes, no es dinero, no es una gran inversión y en ese coche yo tengo mi microscopio, mi centrífuga, mi bioquímica, mi todo. Yo cojo, saco sangre, sigo estabilizando y yo o cualquier compañero va allí y analiza muestras, ¿vale? Teñimos, secamos, hacemos un diferencial y en 15 minutos me llega uno del coche y me dice tenemos 60.000 blancos, ¿vale? Vale asunto. Pero se puede, ¿vale? Podemos hacer una atención primaria relativamente coherente, ¿vale? La bioquímica la hablábamos antes, esto al final son las máquinas que más recomendaría, ¿vale? La que es realmente portátil es el I-STAT, ¿vale? Tiene varios cartuchos y podemos ver gases en sangre, podemos ver algunos parámetros de la bioquímica, es algo muy muy útil, ¿vale? Podemos ver, pues, la glucosa, el BUN, el nitrógeno, el nitrógeno, la creatinina, ¿vale? La creatinina, aquí no lo veía, en el CHEM8, calcio iónico, los iones, ¿vale? Cloro, sodio y potasio que nos van a ayudar a la hora de elegir el suero que le vamos a poner, ¿vale? Si al final terminamos poniendo suero o... Yo normalmente uso esto. Pero al final es un poco lo que quieras cuanto más grande más caro. Entonces es como todo en la vida, ¿vale? Son cartuchos, no es barato, ¿vale? Eso es, claro, claro. Bueno, entonces, no es barato y lo que decíamos antes, no lo uses en todo el animal que viene, a no ser que tengas un estudio, tengas, ¿vale? Algún tipo de financiación, pero de normal. El animal que ha pasado todo lo que llevamos hasta ahora es el que llega aquí. El que hemos decidido, lo soltamos, no lo soltamos, está la madre ahí al lado y el bicho tiene una red en la cola, ¿vale? Chequeamos, miramos, sacamos una gota de sangre, quitas la red, no hay lesión, se lo pones en la... ¿vale? Sería el ideal, ¿vale? Y ese animal no se lleva bioquímica, te puede llevar sangre y ya lo miras en tu casa, pero no se va aquí, ¿vale? O sea, esto al final es un... como si dijéramos un parche, son animales, son máquinas muy fiables, pero tú vas a un laboratorio, una bioquímica húmeda, una calibración, es otro tipo, ¿vale? De hecho, si tú miras, esto es un VESCAN, que es otra máquina de bioquímica, ¿vale? También tiene paneles, es que no se ven muy bien, ¿vale? Pero es reptiles, mamíferos, lípidos, tiene un montón de perfiles, ¿vale? Y esto son las... la GGT, la LT, ¿vale? Todas las enzimas que solemos virar, ¿vale? Y la que viene cada uno, ¿vale? Normalmente usas el de mamíferos normal, general, el perfil de mamíferos, que tiene un poco de todo, ¿vale? Son rotores, no eliges tú la prueba, es muy cómodo, lo pones, con 0,2 de sangre, no hace falta sacarle medio litro a una ballena de 20 metros, porque no la necesitamos, ¿vale? A no ser que quieras guardar para lo que sea, para sacar plaquetas, para lo que sea. Pero si no, nosotros con 2 mililitros para la sedimentación, que ya lo vemos, 1 mililitro para el citrato, 1 para el EDTA y 3 para el suero, tenemos, ¿vale? Entonces, con, yo qué sé, ponle 10, 15 para poder guardar suero, 10, 15 mililitros, tenemos una jeringa, la sacas y fuera. No tenemos que... y ahorramos tiempo. Esto lo ha enchufado, pero bueno, esto lo tendríamos en el coche, ¿vale? No tiene batería. El EDTA sí que tiene batería, te lo puedes llevar. Tiene una impresora que también... o sea, que es otro... Esto está hecho para el campo y el otro no, pero se puede usar perfectamente, ¿vale? Vale, ya tenemos la sangre. Temperatura rectal, nos vamos a máquinas industriales, ¿vale? No hay ningún problema. EUTEC me parece que es esta marca, pero hay un montón. HANA también tiene. Por ejemplo, los que tienen para medir parámetros en agua, normalmente tienen termómetros y normalmente tienen sondas, ¿vale? Esto está forrado de una silicona, ¿vale? Se puede lubricar. Entra por recto, entra a una distancia buena, porque tardas bastante en conseguir una temperatura homogénea. Vamos buscando nuestro 36,5 o una cosa así. En hipertermias, cuando está en la playa, va a subir. Vamos a tener que intentar bajar esa temperatura. Y en zonas frías, que realmente yo creo que nosotros, todo lo que son archipiélagos, no vamos a encontrar mucho ese problema. Habría que intentar subirlo, ¿vale? Entonces, es otra solución también muy cómoda. No es nada molesto realmente, ¿vale? El colon de un cetáceo al final es algo como muy... como muy duro, ¿vale? Como muy flexible. No es un colon de un caballo que perderías el tubo allí. No, no. Esto es un tubo perfecto. Tú entras y el animal ni se entera, ¿vale? Muestra de heces, también muy importante, como chequeo primario, ¿vale? Vemos sangrados, vemos grasa, vemos un montón de cosas, ¿vale? Vemos pus, ¿vale? Vemos un montón de cosas en las heces. ¿Cómo entramos? Esto es lo mismo. No hace falta que estés mirando. Tú tienes un animal, la mitad de las veces no llegas, haces un agujero en la arena, limpias un poco la zona anal, tienes las ranuras, ¿vale? Vamos a llamarla así, si no, no continúo. Y entramos perpendicular y ya se gira solo, ¿vale? Entramos así, completamente perpendicular al delfín. De hecho, si aquí lo estáis viendo, entra como si lo estuviera apuñalando y ya se gira solo el tubo y va para adelante. Hay sitios donde usan sistemas de suero, ¿vale? O extensores de suero con la punta quemada, ¿vale? A mí me gusta más y me parece más práctico sondas gastrodobinales de Humana, nasogástricas o incluso gastrodobinales, ¿vale? De un metro y pico, porque al final estamos hablando de que tú metes mucho tubo, ¿vale? En un animal, en un cifio de no sé cuántos metros, metes mucho tubo, ¿vale? Para poder llenar de heces. Las heces son líquidas, ¿vale? Todo el mundo ha visto la imagen de que pasa la ballena por el agua y de repente ¡pac! ¿Vale? Y es una nube. Son muy, muy líquidas. De hecho, entran por capilaridad. O sea, no tiene... ¿Vale? Da igual las terminaciones. Tiene más agujeros. Aquí solo hay uno, ¿vale? Si hay cualquier mínimo artefacto, más artefacto, cualquier objeto que viene, que no se ha digerido bien, el líquido no va a entrar, ¿vale? Y aquí es bastante más sencillo. Aparte que, aunque la mayoría de las veces no lo vamos a hacer, pero la raya es radiopaca. O sea, que podríamos ver incluso, si hay cualquier problema, podríamos hacer una radiografía de esa sonda. Entramos, metemos la distancia que sea. ¿Vale? Me da igual. Tú puedes entrar medio metro del filmular sin problemas. Esperas, haces un poco de masaje. ¿Vale? Sobre todo esperar, que es lo que hace que... Hay gente que mete algo de salino. No me parece mal. Lo que pasa es que al final son tubos de... Estás hablando de 6 milímetros, 7 milímetros. Entra mucho líquido ahí. Entonces, hasta que tú consigues instilar agua en el recto, has llenado todo el tubo de agua y al final ahora vas a diluir bastante la muestra. Hay otra gente que hace un pelín de vacío. A mí eso tampoco me gusta. Es como muy colapsable el colon. Lo único que vas a hacer es pegar las paredes y luego que se vuelvan a soltar. Entrando y moviéndote un poco y apretando un poco el abdomen, normalmente se rellena. Si es que hay heces, claro. No tiene por qué haber. Si el animal lleva 5 meses, 5 días, no va a haber nada que sacar. Da mucha información. Nos permite hacer citologías con el mismo Diff Quick. Sí que sería recomendable tener dos juegos de tinciones. Uno para sangre y otro para heces o un absceso, porque al final tú estás metiendo tu porta en un líquido y al final vas a hacer una extensión de sangre y vas a ver un montón de cosas. Vemos blancos, aunque están digeridos, que piensas que no vas a poder ver un neutrófilo, lo ves. Están muy degenerados, están muy pequeñitos, pero tú puedes ver un leucocito. Ya tenemos la sangre, tenemos toda la inspección desde fuera, todo el manejo desde dentro. Sabemos que el corazón funciona, sabemos que no está anémico, tenemos nuestra extracción de sangre, la muestra de heces y el espiráculo. Al final los cetáceos son un cepelín. No es un perro que tiene un codo hinchado, esto no hay Cristo que vea nada. Ni un absceso, es muy difícil que salgas, de hecho se extiende moso cutáneo. Son muy complicados. Un absceso dentario, se mueve y te infectan cinco dientes en nada. Tenemos muy pocos accesos al animal. Uno es los genitales, lo que pasa es que la orina es mucho más complicada. No he puesto orina, se podría hacer, pero al final es algo que normalmente van a venir deshidratados, prácticamente no va a haber orina, es difícil que salga. Orinan como a las tres cuartos de hora de haber comido, pero claro, normalmente el animal lleva un montón de tiempo sin comer o ha tenido un trauma tremendo, entonces normalmente no lo consigue. Sí daría muchísima información, por supuesto, de sangrados, de proteínas, de azúcar, pero ni siquiera lo ha puesto. Entonces tenemos heces, estómago, espiráculo y sangre. Son las cuatro muestras con las que vamos a trabajar y hacer el primer triaje. El espiráculo, esto es un humano, ¿vale? El de fines es bastante diferente. Nosotros cogemos aire de forma activa y sueltas el diafragma. Entonces la primera parte sale muy deprisa y luego ya se va relajando, porque lo único que haces es soltar el diafragma que vuelve a su sitio. Entonces aquí tenemos diferentes patologías. Esta gráfica me gusta bastante, ¿vale? En el enfisema el aire entra normal, pero no consigue salir, ¿vale? Tenemos todo el enfisema haciendo que el pulmón no pueda volver a su estado normal. Entonces coge ese aire, pero no sale bien. En una obstrucción bronquial directamente no soy capaz de meter el volumen que necesito, porque no entra, porque tengo un bronquio instruido, entonces solo trabajo con el otro trozo del pulmón, pero la respiración es normal, solo que me falta un trozo. Y aquí, en una obstrucción de vías aéreas, pasa el aire, ¿vale? Pero, entonces la respiración dura lo mismo, pero no consigo meter el aire a la velocidad o con la gráfica que debería, ¿vale? Los delfines, ahora lo veremos, lo tengo aquí, ¿no? Sí. Es una respiración mucho más activa, ¿vale? Serían más o menos esto de ida y esto de vuelta. De hecho, primero sueltan y luego lo cogen, ¿vale? Viven con el aire cogido. Entonces tú coges un delfín, va así, suelta, ¿vale? Que es lo que tarda en respirar. No tiene mucha ciencia, ¿no? ¿Qué pasa con las muestras del espirado respiratorio, del famoso espiráculo, ¿vale? Es poner una placa, esperar a que respire, usar siempre la misma metodología. Yo espero dos veces, cojo dos veces, y para poderlo ver, porque si yo pongo 17 va a haber muchas más células, y si cojo solo una, va a haber muy pocas. Entonces, siempre que lo hagáis con la misma cantidad de veces, y lo que haces es limpiar la zona, estresa bastante, hay veces que un papel, si pones algo como una gasa, luego vas a ver filamentos de gasa, tienes que saber diferenciarlo. Y lo normal es dejar que eche un este fuera, cuando viene en el agua, que respire una vez fuera, y luego coges tus placas, ¿vale? Esto que maravillosamente lo ves en un delfinario, eso está entrenado. Si el animal tira todo el aire que puede, porque le has dicho que lo tire, aquí no, son respiraciones normales. Pero la respiración normal de un delfín, que es lo que viene en la gráfica, nosotros respiramos, esto es una persona, ¿vale? Esto es tu volumen tidal. ¿Vale? Esto son 7 mililitros kilo, es nada, ¿vale? Medio litro, 600. Con eso respiramos normalmente. El inspiratorio de reserva, esto es lo que puedes coger cuando te dicen respira hondo, eso. Ponle que sean, aquí hay 83, 43, 44 mililitros kilo, ¿vale? Son 3 litros. Y el expiratorio es todo lo que consigue soltar, ¿vale? Entonces son medio litro más 3, más un y medio, te plantas en 5 litros que puedo tener yo de capacidad pulmonar, ¿vale? El delfín trabaja con esto todo el santo rato. Todo lo que coge y todo lo que suelta. Trabajan con más o menos el 80%, no sé quién mide estos números, el 80% de la capacidad pulmonar. Nosotros trabajamos con un 30 o una cosa así, ¿vale? Entonces eso nos ayuda mucho a la hora del buceo y de las adaptaciones. Está muy bien. Pero a la hora de no poder respirar o tener una infección es bastante complicado, ¿vale? Porque nosotros estamos varados, estamos en tierra, necesitamos los músculos para poder hacer todo esto. y no somos capaces de levantarnos nosotros mismos sobre nuestra caja torácica. Entonces, normalmente es una placa de Petri. Hay gente que usa algo parecido a esto, ¿vale? Para coger la muestra porque entra y es mucho más... se abre estéril, se lo pones, ¿vale? Es mucho más... mantiene más la esterilidad por la profundidad que tiene, pero con esto realmente te da un poco igual. Lo puedes mandar a cultivar, lo coges con un hisópago en medio, lo mandas a cultivar o haces tus extensiones, ya sea tiñendo la propia placa, gasta mucha tinción, o poniendo un porta aquí pegado o cogiendo directamente un porta. Hay que tener mucho cuidado con los animales grandes porque el soplido tiene mucha, mucha fuerza. Y eso te permite valorar lo que tenemos ahí, ¿no? Ay, no tengo las fotos de él. Vale, en una muestra de espiráculo sobre todo miras celularidad, que es lo que hace que cualquier problema inflamatorio o infeccioso hace que descames mucho más. Tú lo que vas a tener es un soplido, tú no sabes de dónde vienen esas células. Sabes que pueden venir de vías aéreas altas, bajas, lo que sea. Tenemos células epiteliales, tenemos glóbulos blancos, tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos levaduras. Hongos filamentosos. Y hay un, de unas cinco células sería, ya vas creando un baremo, normalmente es eso, de unas cinco sería un leve, de cinco a diez, ¿vale? Hay varios, varias baremos por ahí, es crear el tuyo y seguirlo, ¿no? Entonces, al final, tú tienes una normalidad para esa especie, para ese tamaño y vas creando tu base de datos. Al final, es muy importante en estos sitios porque hay un montón de valores publicados, pero al final, las poblaciones e incluso los grupos familiares tienen valores bastante diferentes, ¿vale? Igual tienes un grupo residente en no sé qué zona que de repente tiene colesterol por encima de... y porque sí, ¿vale? Será dieta, será genética, será... Entonces, tienes que... No puedes dar un protector hepático, pero no puedes, pero no lo necesita, ¿vale? Seguimos, jugo gástrico. Eso también da bastante información porque al final, muchos de estos animales, sobre todo, donde afectos, tenemos los problemas de basuras marinas, ¿vale? De la pesca... Entonces, nos da bastante información. Lo junto con hidratación porque lo voy a explicar todo junto y porque se hace más o menos igual, ¿vale? A la hora de hablar de un método enteral. Entonces, ¿cuándo hidrato? Prácticamente siempre, ¿vale? Ojos hundidos, ausencia de lágrima, baja condición corporal, ECR secas... ECR secas no salen. Anuria, el hematocrito elevado, ¿vale? Un hematocrito, un delfín puede ser... 43, 39, ¿vale? Dependiendo de la especie y un poco del estado. Eso viene todo en libros, ¿vale? Cuanto más grandes, tienen unos valores un poquito más bajos y 55 es un valor muy alto, ¿vale? Con 54 también pondría suero. Proteínas totales y nuestros problemas de riñón famosos, ¿vale? O nuestras sales. Entonces, puedes hidratar de dos maneras. Enteral o parenteral. O sea, intravenoso. Sonda de potro, al final es lo más cómodo. Silicona, viene con varios agujeros. Mide en 3 metros. Te viene muy bien por un doceto de pequeño tamaño. Pero es mucho más complicado para un animal grande, ¿vale? Me da igual. Volvemos otra vez a un cifio o una orca o un... Son animales que se te acaban los 3 metros de tubo y no ha llegado al estómago, ¿vale? Tú puedes soltar líquido, puedes hidratar soltando agua en el segundo, en el último tercio del esófago, claro. Pero en un animal que está en playa comprimido tienes posibilidades de que el animal regurgite, ¿vale? Que te salga por el espiráculo y que te... ¿Vale? Entonces, como siempre, normalmente es un jaleo. Te sujetan las botellas para arriba, para abajo y... Y tiene peros como que si el animal tiene un objeto extraño, si el animal tiene, ¿vale? Una gastritis, tiene un... ¿Vale? Todos estos animales que están más cerca de costa empiezan a coger los patógenos que tenemos nosotros, ¿vale? Una cándida, una pseudomona, un... Y... Y en el mar también los hay. Entonces, Si las imágenes no se ven muy bien, pero... Pero esto es simplemente lo que se ve, ¿vale? Tres personas sujetando, otro con las botellas, otro con la manguera y un embudo para tirar una botella. Al final necesitas gravedad para poder distender ese estómago y poder meter ese volumen. ¿Cuánto le pones? Dos, cuatro litros, ¿vale? Nos imaginamos a un... a un mular, ¿vale? 200 kilos, 300 kilos, un mular pequeñito. Y... Y de ahí para arriba, ¿vale? Al final la... La hidratación lo vamos, lo vamos a... lo vamos a ver luego, ¿vale? Se trata de... de recuperar... de conseguir recuperar bulemia, ¿vale? Cuidadito al meter el tubo, ¿vale? La laringe es central, todo el mundo sabe de anatomía, el esófago, ¿vale? La laringe entra por debajo, es una estructura central muy molesta cuando la tocas y... y bastante estresante. Entramos girando el tubo, ¿vale? Y apuntando hacia un lateral, cualquiera de los dos lados. Normalmente entras por un lado y cuidado con la boca, claro, tú pensad, es lo de siempre, pensad que, o sea, esta mano te la estás jugando, a no ser que te pongas a abrir la boca. En un animal pequeño podrías, una toalla arriba, una toalla abajo, abres la boca, metes el tubo, pero en un animal grande es mucho más complicado y puedes dañar estructuras, puedes poner a atravesar un palo en un cifio con un agujero para ponerla... pero tiene una lengua con mucha, mucha fuerza para mandar el tubo donde les da la gana y puedes dañar dientes y puedes dañar... A la hora de manejar bocas hay que tener mucho cuidado a partir de ciertos tamaños, ¿no? Y luego la infusión intravenosa, ¿vale? Exactamente igual, usamos las mismas vías, cuanto más grande es la vena, con lo cual intentaríamos irnos a la cola por debajo, ¿vale? Pero nos valdría cualquiera en animales más grandes o incluso la del pedúnculo, que son venas mucho más grandes y ya empezamos a hacer más inventos, ¿vale? Esto es un peso porque tú estás en la calle, ¿vale? Se mueve el suero para todos los sitios y esto es una ponja con lanolina para poder regar el animal sin que se te moje la zona, ¿vale? No es necesario, pero cuanto más cuidados tengas, menos problemas vas a tener luego, ¿no? Otro problema, tienen muchísimo volumen de agua, ¿vale? Tú pones un sistema de suero, abres el goteo y hace la sangre, y sale un palmo hacia afuera, ¿vale? No consigues meterle un suero, ni de broma, necesitas mucha altura. Hay bolsas de presión, pero al final es un rollo y son volúmenes muy pequeños, ¿no? Fijaros dónde está la bolsa y fijaros dónde está el delfín, ¿vale? Entonces, una vez más, esto en playa es un cirio. Existen bolsas de caballos con unas tuberías mucho más grandes y son extensibles, existen bolsas de 3 litros de suero. Normalmente usamos rínger de primera opción, ¿vale? Más o menos, normalmente es lo más lo más adecuado para este tipo de animales, pero nos va a depender de lo que nos diga nuestro iestad, nuestro vetscan y nuestro animal. Entonces, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. Yo puedo tener el animal incluso en el agua y tengo un hombrecillo con un palo y el suero está arriba y el suero está pasando, los animales lo sujetan, lo puedes pasar perfectamente. Claro, hay que valorar pros y contras, ¿vale? Mantenimiento de 140 miligramos kilo como tampoco son cifras estrictas de estos animales, son volúmenes normales y de reemplazo y mantenimiento, ¿vale? Suplementación oral o agua mineral o con electrolitos o con rínger. Antes se tendía más a dar solo suero, es fisiológico o rínger, pero sí que es verdad que si los electrolitos, si no hay un desequilibrio del hidroelectrolítico, el agua mineral es mucho mejor tolerada, no sabe a sal, no sabe a, ¿vale? El lactato y el salino al final tienen sabor, ¿no? Entonces, agua mineral perfectamente o con electrolitos que al final tienen azúcar, tienen glucosa, tienen vitaminas, tienen, y al final sirve como primer tratamiento de choque, ¿vale? En cualquier animal, tú vienes un animal a una clínica y le pones un suero, ¿vale? Y le metes un líquido, ya sea electrolítico o simplemente un salino, ¿no? La sonda gástrica hay que ponerla, ¿vale? Dependiendo del animal, la motilidad gastrointestinal, si tú vas a poner dos, cuatro litros cada seis horas y no estás chequeando si ese digestivo funciona y se está vaciando, dentro de cuatro horas vas a meter otros cuatro litros y va a tener ocho. Y malestar, distensión, regurgitación, ¿vale? Y más problemas de posible aspirado. Entonces, hay que valorar. Ahora vemos cómo valoro si mis cuatro litros siguen ahí. Lo que hemos hablado antes, los cuatro litros de esfirmular, estos son valores realmente de delfinarios, la mayoría de estos animales son poblaciones mucho más pequeñas que el Atlántico, ¿vale? Porque vienen del otro lado y estos mulares son gigantescos, ¿vale? Pero sería más o menos para que se haga el comparativo, ¿vale? Mucho cuidado con los reflujos y con los cuerpos extraños. ¿Qué pasa con la intravenosa? Es mejor, pero es mucho más laborioso, ¿vale? Hay que usar materiales fungibles que son más caros que una manguera de silicona, pero a la hora de, si tú quieres mantener vivo un animal, es mucho más real, ¿vale? Más coherente pasarle un suero que llenarle el estómago de agua, ¿vale? No es que esté mal y de hecho la mayoría de las veces tiendes a esto porque el animal no está en tierra, porque no tengo gente o porque no tengo un extensor de suero para poder poner un suero, ¿no? Pero si el animal está en tierra y tenemos los medios, sería preferible, ¿vale? Puedes pasar grandes volúmenes si el animal no se va a mover. Tienes tu toalla, eso también hay animales y centros que riegan con toalla, otros que riegan sin toalla. A mí me parece que mantiene mejor la humedad, ¿vale? Si tenemos algo tocando que haga convección, que ya no solo sea el agua tocando y cayéndose y sobre todo eso, condiciones ambientales y logísticas, ¿vale? Tener tres metros de sistema de suero no en todos los sitios se puede hacer ni en, ¿vale? Ni con todos los animales. Ya tenemos todo el primer chequeo hecho, ¿vale? Tenemos al equipo de detención primaria, hemos hecho todo nuestro trabajo preliminar y ahora hay que decidir, ¿vale? Reintroducción tras la de eutanasia. A día de hoy, lo que hemos dicho al principio, la reintroducción es complicada, son muy pocos casos y un gran porcentaje de los animales que se reintroducen no lo logran, o vuelven a aparecer o se mueren mal adentro. Entonces, hay que tener cuidado y valorar los pocos casos en los que nos atrevemos a hacer ese tipo de reintroducción. No voy a poner a partir de aquí ya podemos, no, ¿vale? Porque eso depende mucho de los técnicos, de la playa, de las condiciones, del mes del año y de la experiencia del equipo y de absolutamente todo, ¿vale? Entonces, esto es una reintroducción de un lactante de común en la bahía de Algeciras. Aparece, se coge el animal, se le chequea, no tiene nada, se le da, se le sonda comida. En principio, en un varado en playa no vamos a sondar comida hasta que estemos seguros, hasta que hayamos entrado con un endoscopio, hasta que, porque sondar comida es bastante más complicado, ¿vale? Que no complicado de hacer, sino de consecuencias, ¿vale? Que puede tener. Entonces, hasta que no estemos seguros de que ese digestivo funciona, de que no hay cuerpos extraños o lesiones, ¿vale? Y de que va a aguantar el manejo, entonces meteríamos, ya sea por sonda, pescado o los ingredientes que queramos triturados triturados o bien forzando pescado, que es todavía más, menos recomendable, ¿vale? Cogemos un animal, es una cría lactante, esto realmente, o sea, del libro es eutanasia, es una especie, viven en grupos muy, muy grandes, este animal todavía necesita leche, algo estará comiendo, pero, pero todavía necesita leche, con lo cual necesita, ya no un grupo, sino a alguien que le dé de beber, ¿vale? Entonces, pero ¿qué pasa? Que la Bahía de Geciras tiene, es algo muy cerrado, con unas condiciones ambientales bastante aisladas del resto, tienen las poblaciones muy controladas, ¿vale? O sea, puedes localizar ahora mismo donde hay un grupo de comunes, coger un barco y ponerte cerca y hacerla suelta, entonces el animal está bien, tenemos un grupo que pasó ayer, está aquí, vamos a probar, ¿vale? Llegan, lo sueltan, sale un adulto del grupo corriendo y lo escolta y se lo lleva al grupo, todo el mundo alucinando, claro, esto no es normal, ¿vale? Peleas, machos jóvenes, competencia, uno nuevo, a ver si lo, si le doy va el pelo, a ver si lo he hecho, llega la madre, viene otra, otra hembra nodriza, se pone, bueno, nodriza, vale, otra hembra del grupo, que ayuda a la madre, escoltan a la cría y a la hora y pico los machos se cansan y se van a jugar con lo que sea, ¿vale? Y sobrevive, ¿vale? Tiene golpecitos, tiene, ¿vale? Sigue marcado y sigue con la madre, ¿vale? Fotoidentificación de la madre con cría hace dos semanas y sin cría hace una semana, ¿vale? Entonces, la madre que está con la cría hace dos semanas, tenía una cría, hace una semana no, con lo cual es muy probable que sea su madre. Esto es algo que es una carambola, o sea, esto no puede ser por sistema, esto es algo que, bueno, pues hemos tenido la suerte de la vida y lo hemos hecho. Se ha fotografiado al año siguiente con esa cría, al año siguiente sin, no, dos años con cría, las van soltando tres, cuatro años hasta que tienen la siguiente, la siguiente sin cría, la siguiente con otra cría pequeña y la, Alonso la llamaron, ya no la identificas porque no tiene marcas, es una cría y ya no está con la madre, entonces estará por ahí con el grupo y eso no se puede asegurar, claro, pero he estado dos años con la madre y luego ha tenido otra cría, entonces al final eso es una reintroducción, pero, pero esto no, es muy muy complicado, ¿vale? ¿Y cómo lo has conseguido? ¿Vale? Porque es algo muy 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 explotado, digamos, ¿vale? Las plataformas oportunistas, avistamiento de cetáceos, investigación, ¿vale? El salvamento marítimo y al final todo se alinea y eres capaz de reintroducir un animal. Lo normal es que ese animal lo hubieras eutanasiado, ¿vale? Y luego, tristemente, a nivel de conservación reintroducir un, es lo de siempre, ¿no? Vamos a entrar en esos, en esos temas. Lo siguiente que es, si decidimos introducir o reintroducir, es el traslado, ¿vale? Traslado antes de ir allí a coger tu animal, a ponerlo en una camilla, a decir al público que no se tire cuatro fotos, que aleje al perro, ¿vale? A irte por las dunas, subir las escaleras, meterte en la furgoneta y empezar a mojarlo con una garrafa para poder llegar a esto, que es donde haríamos las pruebas complementarias y estaríamos con un control ya 24 horas en condiciones controladas de este animal. Hay que tener, hay que pensarse muy mucho si esto merece la pena con las condiciones del animal, ¿vale? Y hablo de traslado, no hablo de ir al centro de recuperación. Perdona. Cinco minutos. Vale. Porque tenemos nuestro síndrome de varamiento por estrés, ¿vale? Esto se suma a lo que trae el animal. Entonces, siempre, hipertermia, estamos fuera y no somos capaces de mantener nuestra temperatura, tenemos las aletas para termorregulación y somos un horno, en sí. Entonces, estamos fuera y no somos capaces. El agua disipa mucho más calor, 25 veces más rápido, tal, Deshidratación, prácticamente siempre, desecación de mucosas piel, pérdida de flotación, ¿vale? No respiro bien, no circulo bien y no perfundo tejidos, ¿vale? Estamos hablando de que las horas son en 24 horas de un delfín ya tenemos lesiones musculares, ¿vale? Y en un misticeto ponle que sean 12 horas porque tu propio peso hace que te... ¿vale? Nos pasen caballos, nos pasen vacas y tienes que cambiar la vaca cada cuatro horas porque si no, pues aquí pasa lo mismo, solo que yo no puedo voltear un roscual sin reventarlo. Entonces, si son animales son animales sociales, la protección de la manada, todos los golpes que te has llevado, ¿vale? Hablábamos de la de la mioglobina cuando hablábamos de todo la... de todo el tema de perfusión y de los traumas, ¿vale? Y luego la gente, el ruido, algo a lo que no estás acostumbrado en que acaba, en shock, ¿vale? Tú pierdes muchos animales en el manejo, ¿no? Venga, vamos a cogerlo, lo sedamos, lo tranquilizamos, ta, 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 empieza con los cuatro saltitos famosos y el animal se queda, ¿vale? Entonces, esto se suma a todo lo demás. Entonces, a la hora del traslado hay que tener muy en cuenta que se traslada. Animales jóvenes aguantan mucho más ese tipo de estrés, ¿vale? Y luego dependiendo también de los kilos, un animal de mil kilos, la parafernalia que vas a tener que hacer para mover ese animal a un centro, si es que tienes un tanque para poder meter un animal de siete metros, que también hay que valorar a la hora de llevarlo a un centro o de moverlo a un acotado. Por eso hablo de transporte y no hablo de un centro. Igual lo llevas a un acotado en el mar o a un puerto o a algún sitio donde lo puedas trabajar, ¿vale? Aún así es bastante complicado hacerse se hace y es nuestra decisión el ir para allá o ir para acá, ¿vale? Vamos a ir un poco más deprisa. Esto lo voy a pasar a pruebas complementarias. Esto ya se supone que es cuando ya tienes el animal bajo control. Cultivos antibiogramas, ¿vale? Normalmente hagas sangre, maconky, paganos negativos, faltaría aquí un saburó para hongos son los medios de cultivo normales pero puedes hacer lo que quieras, al chocolate, lo que quieras, ¿vale? Normalmente lo que ponen en heces en los laboratorios. Nuestros medios de transporte para poder nevera ir al laboratorio, ¿vale? Ecografía y si está preñada, ¿vale? Y si tiene todo el estómago repleto de comida o tiene úlceras, tiene una gastritis, todo eso lo vemos en una ecografía, ¿vale? Tenemos aquí nuestro animal, al final no nos vamos a meter a hablar de ecografía pero nuestra pleura en animales pequeños la vemos, vemos nuestra sombra de la costilla, vemos la integridad de la pleura, vamos haciendo ventanitas y vamos viendo si tenemos un lo que sea un emotor, asloberías, ¿vale? Porque la pleura está desprendida. Hemorragias, ¿vale? Lo mismo, líquido libre, te vas a última costilla, ¿vale? Ponle que sea por aquí, empieza el estómago dependiendo si está lleno o está vacío, está más para adelante o más para atrás pero te vas más o menos a la última costilla y lo buscas. Tengo por aquí un poco para que os haya un poco la idea del digestivo, ¿vale? Por la derecha vemos segunda y tercera cámara y por la izquierda y por la derecha veríamos primera y tercera por debajo y lo ves, lo ves realmente, ¿vale? Sí que es verdad que en el agua es una maravilla hacer una ecografía, en el suelo la compresión dificulta muchísimo la identificación de estructuras, ¿vale? Entonces, como todo, tenemos limitaciones. Por aquí anda el riñón, ¿vale? Hay que entrar muy para arriba con la sonda para poder verlo y como 10 centímetros para atrás tenemos un ovario, podemos ver folículos, ¿vale? Podemos ver el estado y por supuesto podemos ver una gestación. Al final, el feto de un delfín ocupa un montón, ¿vale? Desplaza digestivo, desplaza todo. Entonces, todo eso se puede valorar. ¿Vale? Radiografía, por supuesto. La radiografía normalmente ya no se puede enchufar al coche, ¿vale? Una máquina de rayos X igual tiene 3.500 vatios, no eres capaz de enchufarle a una máquina así. Sí que hay acumuladores de energía como baterías que las cargas y luego las usan, pero al final no merece tanto la pena porque no vas a... La información diagnóstica no te va a dar tanta información como una ecografía que además lo ves en movimiento, ¿no? Endoscopia, lo mismo, ¿vale? Esto es un hongo en una tráquea, esto es una gastritis generalizada como muy superficial, ¿vale? Y esto es un colon. Entonces, en el endoscopio podemos entrar igual que entramos con la sonda, un sobretubo para que no lo mastique, entramos con un endoscopio y podemos incluso muestrear el jugo gástrico con un endoscopio, pero ya son pruebas que harías una vez hayas estabilizado el animal, entrar con una cámara para ver el digestivo no nos sirve de nada a primera instancia, ¿vale? Termografía y resonancia, termografía, aunque suene un poco futurista la mitad de estas máquinas, no las llevas tú, tienes un acuerdo con una universidad, con un centro, no sé quién me deja la máquina, ¿vale? No hace falta tener todo esto para coger un delfín, al final son acuerdos que haces. Taqui y resonancia, por supuesto, ¿vale? Hidratación y oxígeno, esto no vamos a pasar rápido, las medicaciones lo mismo, están publicadas, ¿vale? Sedación de azepamidazolán, inyectables, rumacenilo es el antídoto, esto son dosis de delfín, los córticos a mí personalmente no me gustan nada, podrías hacer abortar a una hembra poniéndole un corticoide, pero bueno, antes se usaba mucho para sacarlos de un shock, ahora cada vez menos, ¿vale? Si hay antihemorrágicos, el ácido traxenámico, el anchafebrín famoso, se usa en humana para hemorragias del sistema geniturinario, el Yunnan Bayao famoso, las hierbas chinas que son, que cortan la hemorragia, que alucinas, y se lo puedes dar en cápsulas y te cortan una hemorragia digestiva, lo puedes poner en una herida y te cortan, es increíble, no sé qué lleva, eso sí. Vale, Tramadol, opioide, esto me parece muy buena opción a la hora de parar un dolor, hay muchas veces que no te deja diagnosticar porque el animal está totalmente agarrotado, no es estrés, es dolor, ¿vale? Y el Tramadol, la verdad es que va muy bien. El Metamizol, bueno, estos son un poco los más comunes, cuidadito con las úlceras, ¿vale? Si lo vamos a usar más de una vez. Butorfanol, a mí personalmente tampoco me convence, yo tiene efectos paradójicos y que de repente se empieza a excitar el animal en vez de tranquilizarse, pero bueno. Y luego los antibióticos, los típicos, hablábamos ayer en tortugas, ¿vale? Más o menos usamos los mismos antibióticos, amplio espectro, todavía no sé qué tengo, lo estoy cultivando, fáciles de inyectar, ¿vale? Cómodos. Entonces, oxigenación, ¿vale? Estos son más apaños que podemos hacer, oxigenación de un caballo, ¿vale? El delfín tira, un mular tiene igual 7-10 litros, ¿vale? Y los tira en medio segundo. Yo pongo eso y me lo manda por ahí. Y luego, mete otra vez los 8 litros en medio segundo, con lo cual, yo tengo uno aquí, por mucho oxígeno que meta, vas a meter uno, se te va a ensartar la máquina, ¿vale? Entonces, ¿cómo salimos de aquí? Con una botella con una salida vertical, tú por mucho que soples va afuera, esto está hecho, no, que lo he hecho yo, que está hecho a mano, ¿vale? Sopla todo lo que quieras porque el aire va a salir para acá y cuando lo cojas, ¿vale? El aire de la cámara que depende de tu pulmón, estos son 10 litros, porque es un mular, si fuera un, me da igual, yo tendría una botella más grande. Entra de esta cámara a esta y lo coge, ¿vale? Y si de repente tiene ese animal un volumen enorme, pues entra aire de la calle, ¿vale? Esto es, son materias reciclables, materiales, esto es acero, un cerclaje quirúrgico, ¿vale? No tiene mucha ciencia, totalmente limpiable, ¿vale? Había un vídeo para que lo vierais, como sopla todo lo que pueda y hace así y no pasa nada y ahí puedes poner tu bombona de oxígeno cuando el animal está en tierra, poner tu dosificador, elegir los litros de oxígeno que pones y dejarlo encima cuando respira, coge el oxígeno, ¿vale? Porque el animal al final lo que hace es mantener el aire dentro, entonces cuanto más aire oxigenado o medicado le consigas meter, ¿vale? Y no es como un caballo que puede estar respirando, bueno, pues me meto medio litro, medio litro cada vez, esto respira cada vez que quiere, ¿vale? Y por último, eutanasia. Lo vamos a poner, ¿vale? Porque al final es un poco lógico cuando eutanasiamos, ¿vale? Traumas graves, fracturas vertebrales, son cosas irreversibles, ¿vale? Hemorragias internas que no somos capaces de empezar a tener sangrados por, o sea, no vamos a ser capaces de, no podemos abrir a día de hoy, es muy difícil y menos en campo, abrir un cetáceo, parar una hemorragia, volver a cerrar a día de hoy, no se hace. Ya las anestesias generales se empieza un poco a coquetear con ellas, pero todavía se hacen muy, muy poquitas, ¿vale? Enfermedades crónicas, ¿vale? Inimales muy emaciados que se ve claramente que la condición corporal no es reversible, ¿vale? Ampollas, descamaciones, las lesiones del principio, ¿vale? Hipertermia, hipotermia, ¿vale? Llegamos a 40, está cocido el animal, ¿vale? Normalmente tiene síntomas nerviosos, ¿vale? El nystagmo, famoso de los ojos, convulsiones, ¿vale? O depresión, que sería como lo contrario, también son síntomas nerviosos, lo contrario a pérdida de reflejos, ¿vale? Un animal comatoso. Si no es capaz de sacarlo con el primer tratamiento de choque, con tú, puedes poner coloides, además de cristaloides, en los sueros para subir presión arterial, sí, podemos tener un poco de juego, pero si no lo sacas de aquí, no tiene sentido seguir, ¿vale? En otro caso es un animal comatoso 24 horas. O en los largos periodos de varamiento, esto está más relacionado con las lesiones musculares, las myositis y todo ese tema, ¿no? Entonces, esto, esto es un animal vivo, ¿vale? Es una cría de alí blanco, viene con un ataque y además no es fresco fresco, esto ya lleva varios días, tiene la cola amputada, esto está empezando a, tiene bastante fibrina, está empezando a granular, esto no es de hoy, este animal lleva una semana moviéndose hasta que apareció en playa, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con la gente, ¿vale? Fundamental, mucho cuidado, mucha mano izquierda con el público de la playa, porque, porque al final es algo muy impactante, voy a llegar y me voy a quitar este animal del medio, ¿vale? Los pesos están publicados, hay incluso pesos estimados con los diámetros, los diámetros torácicos, esto, esto al final se, ¿vale? Y, vamos acá, ruta de administración intravenosa, intraperitoneal, intracardíaca, aquí tampoco añado nada, siempre eutanasia en dos fases, ¿vale? Sí se puede. Sedación, midazolán, xilacina, ¿vale? Y el animal está sedado, está parado, entonces ahora es cuando podemos meter nuestra sobredosis de barbitúricos en nuestro T61, ¿vale? Que lleva tres drogas, un anestésico local, un curárico, un paralizante y un anestésico general, ¿vale? Entonces, esto está muy bien, pero claro, es un botecito así y no es barato, ¿no? Pues para un animal de 10.000 kilos pues es complicado. Entonces, para animales grandes, remedios caseros, estos son mega agujas para llegar a un corazón de un Rolcual de 20 metros, ¿vale? Y lo metes con esto, ¿vale? Y al final son soluciones a cosas que no existen en un mercado, ¿vale? Y no nos podemos olvidar algo como el cloruro potásico o el sulfato, no le he puesto manganeso, pero es magnesio, ¿vale? Después de una sedación, esto lo que hace es una repolarización brutal, te para el corazón, es un paro cardíaco, tienes que estar sedado porque al final es una salvajada, pero es un método aceptado, es un método aceptado en perros, es un método aceptado porque es un animal sedado, digamos anestesiado, ¿vale? Y sin reflejos. Lo mismo pasa con esto, al final es como si fuera un paralizante y los métodos físicos que serían los últimos, 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 si no eres capaz de eutanasiar un animal de 25 metros que están en la playa, al final hay que hacerlo de alguna manera, ¿vale? Pero esto no es nada, por eso lo pongo en rojo porque nosotros nos vamos a una sobredosis de barbitúricos, ¿vale? Como primera opción después de una sedación. Y ahora sí, y aquí estamos. Entonces, son decisiones muy, 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 muy complicadas, pero la gran mayoría a día de hoy acaban en eutanasia, pero hasta que no dominemos la clínica, avancemos en la clínica, no van a empezar a salir animales para traslado, ¿vale? Cuando empecemos a tener animales para traslado, empezaremos a ver la necesidad de un centro o de un acotado y de una experiencia de un personal que nos permite empezar a sacar animales, ¿vale? Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. A ti. Yo creo que podemos aprovechar cinco minutillos más, aunque estamos estirando el chicle mucho del horario, pero si alguien quiere hacer una pregunta, alguna intervención, algún comentario, nos pide el micrófono y encantado. ¿Verdad, Fernando? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Quería preguntar en una condición que no tienes muchos medios de valorar clínicamente con análisis, ¿se puede entubar simplemente y dar un porcento del peso con líquidos con azúcar, por ejemplo? Poder, puedes. Sí. Claro que puedes. Pero si no vas a poder, que ya te digo que esto no es nada caro, o sea, no es ninguna inversión, no es ninguna máquina grande. El helicógrafo igual sí, pero es un microscopio y una ética de sangre y al final es algo que podemos conseguir yo creo que todos, ¿vale? Pero sí, lo que sí te recomendaría es entra en el estómago, saca muestra, ¿vale? Bajas del principio del tubo, doblas, sacas muestra, mira a saber qué hay ahí antes de ponerte a mirar a meter suelo con el electrolito. Evidentemente, claro que lo, claro que viene bien a un animal antes que no tener nada, tener una hidratación digestiva. Sí, sí, o sea, perfecto. Otra cosa, cuando entubas debes esperar para hacer una respiración antes de avanzar para saber si no deslocaste el... Es que deslocar, depende un poco de las especies, ¿vale? Hay especies en las que deslocar eso, o sea, no hay Cristo que lo... O sea, porque está ensartado, tú cuando abres un molar, un listado, o sea, son glotis totalmente verticales y cogidas con un esfínter brutal. Otra cosa es un calderón, ¿vale? Que tiene la glotis mucho más alargada y mucho más laxo, entonces ahí sí que podrías... Pero entrar en una glotis es muy, 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 muy difícil y el animal tose. Entonces, si está en estado comatoso, yo no metería agua y si no está en estado comatoso y tú te chocas con la laringe, el animal se queja y si haces así y entras en la laringe, el animal está tosiendo media hora. Se te empaña el tubo, ¿vale? Pero no está de más si quieres esperar a respirar. Realmente, o sea, con un tubo de silicona que tienen casi como 6 milímetros de pared, no entras en la glotis en la vida. Gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. A vosotros. Continuamos con la siguiente. Gracias. 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 Gracias.